Mamarre, mamarre, ok Pibes, vamos a ver el video de la OneCoin Next Supongo que va a ser algo así como un Tinder, eh, pibes que están viendo esto en HasitaX, ya se la saben, cáiganle acá con nosotros a Twitch para que vean las reacciones en vivo con nosotros, para que platiquen aquí con los pibes del chat, pibes del chat Saluden a los pibes de Twitch por acá y los pibes de YouTube, saluden a los pibes de Twitch en los comentarios, y cáiganle cabrones, vamos a ver que onda Si no eres lo suficientemente chico probablemente has Ay, se ve muy feo Si no eres lo suficientemente chico probablemente has visto el programa Next, pero no te preocupes, de todas maneras a continuación No, a ver, no te lo explico porque es lo que va a pasar en el video del día de hoy, hoy vamos a poner a disposición De una sola persona a varios posibles prospectos para que tengan citas asiegas y se conozcan Por cada minuto que pase, los candidatos individualmente irán generando un dólar, así que les conviene estar el mayor tiempo posible en la cita y hacer sentir a la persona que realmente les interesa, sin embargo al final podrán decidir si quieren conservar el dinero o mejor no, y aprovechar la gran conexión que crearon y tener un segundo encuentro Pero esto, solo en caso de que la cita no se ve interrumpida, por parte de nuestro protagonista diciendo Next y eliminando al participante inmediatamente, llevándose a casa solo el dinero que haya acumulado hasta ese momento Esto va a estar interesante, hay mucho amor y mucho dinero en juego, pero antes de empezar el video, solo queríamos decirles que gracias porque estamos a punto de llegar al medio millón de suscriptores, y solo con la ayuda de los que están viendo todo esto, podemos llegar al millón antes de que termine el año y cagarnos de risa de todos esos hijos de perra que dijeron que este proyecto no iba a funcionar Al resto de personas los queremos mucho y les mandamos un gran abrazo Hola, yo soy Coco Monch, soy streamer en Twitch, me encanta todo el terror, las películas lo esotérico, tengo cinco perros y estoy buscando el amor verdadero Oigan, nomás para que sepan todos los del video los que lo vayan a ver, ando bien pedo y manejé pedo y me animo a doña Menos estar aquí Coco Le vale verga Nomás es buen sport y hace el paro Cállese Gracias Podemos traer a la primera persona, ¿estás lista? Adelante, adelante Hola, yo soy Abraham, soy un bellaco solitario me gustan chichonas y yo vengo a tirar de esa madre, carnal Vas, hermano Broly, nalgas Dale, por favor Está bien nalgón ese vato, güey Está bien culero que vaya ¿Por qué lo están quemando, güey? Tienen que subirle la autoestima Hola Mucho gusto Cuéntame, ¿cuál es tu habilidad? Puta ¿Qué le quería ver? ¿Te gusta el fútbol? No Sé jugarlo, pero no soy muy fan ¿Puedes hacer unas dominadas para mí? No, güey, ya no quiero, güey Claro que sí ¿Cuántos quieres? ¿A poco sí? Hazte unas 15 Está bien aguado Digo, no, por ti ¿A ti te gustan chichonas, Han? Sí Me gustan chichonas Pero depende Es que... Ay, no, luego Los comentarios se ponen bien cagones, güey Son bien hijos de la chingada, la neta, eh Pero está bien No se preocupen Aún así me caen chido Pero... Ya saben que yo soy bien mala Sí Pero, o sea, miren Para andar así con alguien A mí no, no me... O sea, si tuviera que tener una novia No... No sería un requisito que estuviera chichona Pero si me la voy a... Agasajar, sí ¿A oportunidad? Segunda Vale, vale Si llegas a 10, ganas, bro Ah, de huevos Uno, dos, tres ¡Ay, olí, olí! Cuatro ¿Gordas? No Cinco ¡Calmado! Seis, siete ¡No! ¡No! ¡Cuéntame un chiste! Un chiste ¡Ay! ¡No! Es que no me haces chistes ¡Next! Yo te ayudo con un chiste Cále, cále Te lo digo y se lo dices Ok, sigamos yendo ¡No! Cuéntame un chiste Un chiste ¡Ay! No Ok, no, esperen Esto ya lo vimos Vimos el chiste El camión Sí, esto es lo mismo Next Pero igual fue un gusto, eh Igualmente ¿Cuánto tiempo es tú? Creo que aquí Aquí lo dejamos literal Sigan viendo No fueron dos dólares, cárno Lo hiciste bien Lo hiciste bien Solo hay tanto que un hombre puede hacer, güey Hola, mi nombre es Alexis Me gustan grandes Alexis Tiren paro Ahí viene Audaz Se le cayó el techo Me gustan gordas Sabía que iba a decir eso, güey Y yo vengo a ganar este concurso ¡Mambi, verga, eh! Si ser puto retrasado, pendejo, fuera un deporte ¡Hola! Empezó la mierda en el pinche lugar, güey Cuéntame un poquito de ti Yo soy una verga, mija Yo soy el gran big boy Farad Alexis Oh, ok, ok, ok Una foto con la edición Ese güey tiene un video en... Facebook jalándosela a su perro, güey Güey, yo tenía una viewer hace como unos cuatro años Que una vez en una así de confesiones Nos platicó que cuando tenía como ocho años Se la jaló a su perro, güey Es real, es real Tienes voz como que cantas Yo canto ¿Quieres que te cante? Sí, cántame algo La de volverá... Volverá como la primera vez Déjala que vuelva... Hace dos, no, güey Pero sin que parezca que está en el slow reverb, güey Normal, güey La de Joan Sebastián Datuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo ¿Esa? Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Y yo La de Natalia Lafourcade, güey Chingue a tu madre Canta la de fiesta abajo del agua del chivado A ver, a ver, a ver ¿Qué más haces? ¿Cuáles son tus hobbies? De todo, un poco ¿Ejercicio? De todo, vendo celular Podrías hacer ahorita unas 10 lagartijas 30 30 Pero me las cuentas, pero me motivas como... ¿Cómo es eso? ¿Eso? Tú puedes Orínalo Está mejor Está haciendo memes, Dios Una Dos No, 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 llegaron ni a 10, güey Cuatro Cinco Seis ¡Tú puedes, cabrón! Lo sé Ocho Como dos buenas Síguele, mami, síguele A ver, 16 Dime que soy un estorno Venga Tú puedes Alientame, alientame Venga, venga, tú puedes Sus caras 27 28 29 Güey, está poniendo la barra demasiado alta Ese hijo de su puta madre, güey ¡No, el pueblo, el pueblo! ¡Sí! ¡Ay, cabrón! Ya, cabrón, ya hiciste un vergo Ya, güey Yo puedo más Vale, vale Lo siento, Alexis, pero... La musculosa se queda con la minita Miren Y yo también hago, yo también hago dominadas ¡Ay, mis reyes! ¡Dios! ¿Qué no te gustan las mujeres? ¿Qué opinas de los cuarzos? De las vibras y chingadero y medio De las morras que les gustan los cuarzos ¡Oh! ¡Oh! Pues... ¡Ay! Se picó el salito ¡Ay, qué pendejo! ¡Oh, el bebé! ¡Ayúdalo, Coco! ¡Ayúdalo! Oye, cuidado, Coco Porque todo... ¿Coco Melon? Lo rompe este pendejo, eh Que te picaras el ojito Me dio un poquito de cosa ¡Oh! Pues me los quito Un hombre que resuelve, ¿o qué? Pues de los cuarzos con que no hagan brujería Ni sus mamadas Pues todo bien O sea, las mamadas que... Están malas ¡Ay, ay, ay! O sea, si te leo el tarot ¿Me dirás que no? No ¿Y qué? No, sí No, ya ¡Qué bueno! ¡Oh! Menos mil de aura Todo rompe A ver, tráiganme Al chile cuánto aura tendría yo A ver, díganme, díganme Si me ven así de lejos O sea, ¿creen que a Coco Melon La conquiste La conquiste si me ven así? A ver, imagínense que eres Coco Melon, ¿ok? Mira, mi rey Imagínate que eres Coco Melon Y de repente me ves así Se me ve un semblante No de amargado Sino de alfa Güey, hace rato Soñé que me estaba peleando Con el Espartaco, güey Soñé que me estaba peleando Con el Espartaco Y... Y por alguna razón O sea, por alguna razón El Espartaco Estaba... Estaba comiendo Crumbull Cookies Pero no de las que hice yo O sea, de las compradas O sea, de que estaba comprando O sea, de que estaba comiendo Crumbull Cookies Y de que me las enseñaba En la pantalla así Ya saben, yo y mis sueños raros Como que el pan dulce me ataca Y así Alexis, hiciste bien Hiciste muy bien, hermano Hola, me llamo Marco Me gusta Marco es blanco Creció leyendo cómics El sol de Puebla Este es el perico El crack Y la película de Nacho Libre Y vengo a encontrar el dulce Y amor así El peinado de torta Oh, vean Damn Ese güey tiene peito Es blanco el cabrón Ah, no es el pito chico ese Chingada madre Es el que se saca el anu El Alfredo Adame de chavito A ver, sácate el culo Ya, déjenme en paz Dime tu mejor piropo Ah, no Es que empezamos en un... La última vez que te vi La última vez dijiste lo del... Yo soñé que me agarrabas del pescuezo Como perro Así como cuando lo agarran del pellejo Así como cuando así Así de que güey Mi papá así agarraba a Chloe Cuando estaba bebé Chango, ¿no? No soy Tarzán Ni soy un chita Pero sí te lleno tu chango de lechita Y en el teléfono le enseña Dame chance, tengo deudas Con esas tortas y una fanta Ay, no puede ser No Hasta mi pajarito canta No Agarra esto, por favor Chingada madre Ah, me quítate lo de metal Oye, pero no te pasa nada Se está desarmando, güey Sí, me parece el ego, güey Cuéntame, ¿cómo te gustan las mujeres? Me gustan las mujeres tranquilas Me gustan las... Ay, señorita, perdóname ¿Cómo, Benito? Dije señorita No ¿No aguantas unos toques o qué? ¿A quién se parecerá, Uriel? Yo me llamo Dom Gamer Me gusta Dom Gamer Pongan caifanes Mamá Dom No se queden atrás El gimnasio Los juegos Y hacer las cosas bien Y hoy Vengo a detonar Gracias, güey Gracias, güey Me hicieron la cochinada más grande de la historia La verga, güey Ya pasó, güey Quiero un besito Quiero un besito Sí Que pongan caifanes Sigma Mail ¿Cómo te llamas? Dominic O Dom Gamer en redes Dominic Gamer Me gustó tu playera Gracias Qué gran playera, güey Pinche hombre de buenos gustos A la verga Eres un pócer, güey Eres un pendejo, güey Me gusta mucho esta canción Passion Fruit ¿A ti te gusta? Sí, me gusta Es buenísima ¿Me la cantas? Sí Yo soy más de... Kendriano, mamá Listen Jason I feel disrespectful Bueno, ¿qué otra habilidad tienes? Hago streams Me gusta cantar Hago música Voy al gym Sí, bueno Hago de todo ¿Sabes hacer malabares? No, tampoco Vamos a hacer malabares No, pinche culero No, no, no No, no Güey, a ti no te hizo nada, pendejo Lagartiga, sube como un puerto Ok, lo puedo intentar Lo puedo intentar Ey, pero hazlos bien, eh Lo puedo intentar Si no lo haces bien, me voy a envergar, güey Es que nunca he hecho malabares en mi vida No, hazlos bien, güey No le grites al niño Sí puedo, sí puedo Una Vas, cabrón No Hijo de su puta madre, güey Es que Coco Te doy otra oportunidad Yo sé que el poder del amor Va a poder Yo puedo, mamadón Sí podemos Pues hazlo bien, pendejo Nunca he hecho malabares, güey Yo sí los puedo hacer A ver, anda, a ver A ver, a ver, anda A ver, hazlas Me cago de risas y le salen Huele bien culero al col, güey No es verdad Nah, güey Ya viste que no, güey Chungada madre, güey Mátense a la verga Mátenlo Un tiro Sí, a mí don Kimer Es que esto es serio, güey Pues estoy serio, güey Pero no puedo, güey Está celoso porque es su reemplazo Te doy chance que lo hagas con dos Quiero que los contemos, por favor, en la sala Si se puede, más de uno Ok Uno Hijos Se están viendo tus hijos, güey Paco, ya cálmale Si me das chance de otra cosa, que sea más normal ¿Cuántos días tienes? 19 No, adiós Te la rifaste, güey Está ahí chamaquitos, es cierto Te la rifaste, Fernández Da uno a la verga Es que tú eres Pay2Win Hola, soy doctor Y ya se va, ¿sabes? Hola, mi nombre es Daniel Daniel, doctor sexo Ganó el primer Tinder Salvo 10 niños en un accidente Me gustan los Minions Me gusta también jugar a los deportes Es como la de 20 Es como diría mi papá Uy El doctor sexo llegó No, mami El CIDO de sexo Ah, mi verga Coco Coco Eso es roja ¿Qué fue esa cara? ¿Qué fue esa cara? Ya estoy harto de este pinche niño carita de mierda, güey El pinche Puchini es Joto y le gustó, güey ¿Por qué te pones celoso, güey? Este vato tenía ahí sus... ¿Qué es? Sus que veres Dale, no, no, no ¿Cómo va la novia? No No, ya, ya no tengo novia Ya... Bueno, tenía novia en ese entonces Y... A ver, agarra aquí Lo va a castigar Te puedes redimir Si eres valiente Ok, ¿cuánto tiempo voy a aguantar? Cinco segundos No, ni eso aguanto Sí, sí, ahí son cinco ¿Pero en qué nivel? En cual se lo pongo Coco Melon, por ti Y yo resistiría esos cinco segundos Y soy precoz Piénsalo ¡Ponle diez! Lo más que aguantes y si aguantas algo decente Lo voy a considerar Todavía no empiezo Uy, estoy dando toques, te lo juro Ok, mientras veme contando cómo... ¿Qué? ¿Cómo vas con la novia? No, tengo novia, ya te dije Qué rico jime Yo me acuerdo que me dijo que tenía novia Después de que yo lo elegí a él O sea, sí, tenía que tener novia Porque no me pareció justo, pues... ¡Ah! ¡Ah, sí aguantó! No me pareció justo decirte que no tuviera novia O sea, ¿sabes? Fue honesto Pero por ti aguanto esto, la verdad ¡Ah! Pasaste ¡Ah! ¡Eso, pendejo! Espera, espera No has ganado No, Coco, aquí lo dejamos, yo creo Esas cartas son como para conocerse Así de que como preguntas Como de yo nunca, nunca y así Es cierto que los doctores son bien infieles Eso no decía Sí, es cierto Pero no todos los doctores No todos No todos somos... O sea, tú no No, yo no O sea, ayer nos fuimos tú y yo, güey Casi te mata una cucaracha, güey Que vas a poder con toques XDDD Por el poder del amor, podrías hacerlo Gracias por lo hacía así Ah, la leo Si quieres ¿Has tenido... Con alguien después de horas de conocer a esa persona? Ah, eso es de putos No, la verdad es que no Me da mucho miedo las infecciones de... De transmisión sexual No te pasa nada, solo sangras, güey Pero sangras amarillo, güey Pero... Andy, verga Yo del culo, güey Ah, sí ¿Has mandado un mensaje, pedo, a tu ex? Pedo, he llamado, pero no Me he enviado mensaje, no ¿Con la última mujer? No, con la última no Porque ya... Estoy jurado O sea, no tomas No fumo, no tomo Yo no le quiero a ningún pinche doctor a la verga, güey Esa va a ser la persona más alcohólica del planeta Sí De que ahorita... Ahorita viene, pero más pedo que el Uriel Y guache, como escriben, güey Escriben pedos a la verga Eso sí es cierto Una vez le dije ¿Quieres mota? Y me dijo No, carnal, todo bien Está avalado por Pulo Pues que no todos quieren ser un puto drogadito Pero receta a unos clonas bien pasados de verga No, no es cierto a la verdad Necesito ayuda ¿Qué más le pongo? Pregúntale que si está dispuesta a crecer de estatura por ti Alexis dijo que no le gustaban las morras que leían el tarot y así Pues es que yo no puedo leer el tarot porque soy cristiano Entonces va en contra de mi religión A ver si muy cristiano, ¿cuántos? ¿Cuántas dominadas te echas? ¿Cuántas quieren? A ver Yo quiero 80 10 1, 2, 3 Andy verga, Andy verga 5, 6, 7, 8, 9, 10 No, mami ¿Qué más de todo? Qué piernas Ahora, pues... Ah, pasó las pruebas ¿Qué hobbies tienes? El amor Pues lo que vamos a hacer es ir al cine ¿Te gusta el terror? No, soy una basura para el terror Sí, soy muy gallina, la verdad ¿Y no lo saca? Ya te dijo que es pussy, sácalo Estar caritas y este hace un paro, güey Sí te da mucho miedo Bien ardido Pues es que por algo no leo el tarot porque pues la verdad así me da miedo que se me aparezca Y se agarra el collar, güey ¿Alguna vez se te ha aparecido algo? Sí, en el hospital Ah, la verga Pero pues yo quiero creer que no era real, entonces... Ok, ok, pues... Es que todo lo hace bien Ya ganó A ver, pero ¿se merece una segunda oportunidad? Después de lo que pasó entre tú y yo la vez pasada Yo le dije que sí, él me dijo... Él me rechazó a mí Pero fue porque tenía novia, o sea... Eso fue hace como cinco meses ¿Le doy otra oportunidad o no? Mames, mi amor, es una red flag con patas, hija A ver, una sonrisita para ver si te la mereces Ya me conquistó a este cabrón Pónganle el perrito del gato con botas, güey Mira esa sonrisa perfecta, güey Sí, ojalá follarlo, güey Mira, prometo no fallarte esta vez ¿Puedo hincarte? ¿Puedo hincarme? Sí, ¿puedo hincarte y pedirme que te perdone? Mira, Coco, soy cristiano y solo me hincué hasta el... ¡Hinga, tu madre! Sí, señor, o sea... ¿Y no te engañías por mí? No fue... De una rodilla nada más Ok De una rodilla ¡Oh, sí! ¡Iro! Coco, me darías otro por tu... Coco Melo ¿Qué edad en tu vida? ¡No, mi compa! Bueno, está bien ¿Sí? ¡No tiene nada de malo! ¿Cómo estarán...? ¡Jandeó! Estos pendejos ahí dentro ¡Ey, salgan, salgan! Para que vean de quién tienen que aprender ¡Ay, de la madre! ¡Ey! No No, Coco Melo, no me hagas esto Coco, te estoy viendo Te estoy viendo Pero está bien Welchelas no me haría esto Gracias por los 20 bits, Miguel ¡Pasen allá y miren eso! ¿Qué pedo, Mick Lovin? ¡No! Es que... ¿Qué pedo, güey? Es que son las esquinas ¿Qué pedo, güey? Son las esquinas ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? A ver, pelense ¿Tienen algo que decir ustedes? Decepción Son de ustedes, güey ¿Por qué a mí no me diste toques? Yo soy bien vergas Es que tú no sientes nada Cierto ¡Mira! Dale todo ¡Está todo, güey! ¡Todo! ¡Está todo! ¡Todo! Ya es todo Que todos bailen como una película de la India, cara A ver, todos, todos, todos Todos los que perdieron ¡Agérate! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! Güey, ¿qué pedo con el Alexa? ¡Espérate, güey! Y mientras tanto tiene su semblante de alfa Audaz Tira mis manos, muévelas, muévelas ¡Ah, sí! Ya perdiste, bro Ya por muchos toques que te aguantes Ya valiste ¡Eeeh! ¡Vete, verga! Oye, ya llévate a tu primo, güey Ya se anda pedorreando Alexis tiene un piropo Tal vez pueda cambiar mi opinión Yo sí merezco una segunda Los malabares estuvo muy gracia ¡Tú vete a la verga! Tengo dos piropos para ti, mami Uno está Tekashi69 Y el otro está más hot Que el Tekashi69 Ok, ok Eres necrofílica Porque me muero por ti, mija ¡Exacto! Me das un besito Transitada, cuqueada por enezima vez Ya no sorprende a nadie ¡Claro! O sea, hermanos El día en el que no suceda Ese día va a ser el raro, güey Cito de tamal ¿Qué? Con la carnita adentro ¡Ay, era así! ¡Hora libre! ¡Hora libre! ¡Hora libre! Ese güey, no mames Me hizo un puto asqueroso Si llega a 100.000 likes Va a haber una cita afuera ¡Sí! ¡Me encantaría ver eso! Llega a 100.000 likes Vamos a documentar toda la cita Y él se va a encuerar A ver, ya pásenme mi puta gorra A la verga, por favor ¡Sí! ¡Ya casi! Ese video estaría genial Ese video estaría genial Así que, por favor Por favor Que llegue Me encantaría ver ese video Muy buen video, Wanko En este sí estuvo muy rifado La verdad Este sí me gustó Y eso que mis favoritos Son nada más en los que están ustedes Pero, la verdad La verdad Es que Este me gustó Estuvo bastante funny, güey Me gustó De mojar Increíble ¡Woo! Ya le había dado Su like Y muchas gracias Por hacer contenido cool